¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya regresaron del puente otra vez a trabajar, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Nosotros estamos trabajando muy contentos, más que nunca. ¿Por qué? Porque estoy con la estrella, estoy con el rock star del grito. Sí, cómo no. Con mi compañero Horacio Villalobos. ¡Ay, Lourdes, gracias, bravo! Compañero, lo hiciste muy bien. Oye, gracias. Triunfé mucho en la transmisión, que estuvo padrísima. Fue una transmisión de más de 14 horas, que hizo Azteca 1, y me tocó ser parte del primer grupo de conductores. Es más, me tocó a mí abrir la transmisión a las 12 del día. Y ese día, déjenme decirles, el cielo capitalino recobró ese mote de la región más transparente del aire. Eran unos cielos como de Gabriel Figueroa. Era precioso lo que se veía, la plancha del zócalo, la catedral. En verdad, un día muy bonito, ¿eh? Y debemos decirlo también. Pueden decir, ay, es un chayotazo, porque trabajan ahí, ¿qué van a decir? No, fue chayotazo. La verdad, lo hicimos como grupo Azteca. Muy bien, muy bien, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, claro. O sea, fue una transmisión muy digna la que se logró. Y otra cosa, se logró una transmisión dignérrima, y también muy bien la organización por parte del gobierno, muy bien el grito, o sea, muy bien todo esto. Lo que me tocó a ver a mí, muy bien, ¿eh? Sí, un super... La verdad, a ver, otra vez, porque ya de repente en redes te empiezan a atacar. Atacar, sí. A ver, no estamos diciendo que hayan cambiado las políticas públicas del país, ni que ya estamos creciendo. Estamos hablando de la ceremonia del grito en Palacio Nacional. En eso le fue espectacularmente bien al señor presidente, lo hizo espectacularmente. Que dicen que si es uno o no una doble cara o que están siendo unos hipócritas, porque sale una cámara nada más viendo al señor presidente con Beatriz caminando por Palacio Nacional, y del otro lado estaba la gente del gabinete. Creo que sí hay una diferencia abismal entre lo que era el besamanos de antes y lo que es el día de hoy. Nada más subió, y eso sí lo tengo perfectamente comprobado, subió el gabinete. No subió el gabinete ampliado, no subió Chuchita Corcuera ni nada de esas cosas. Simplemente subió el presidente con su gabinete. Fueron los únicos que estuvieron ahí. Bueno, y obviamente el gabinete con sus parejas, sus esposos, esposas o lo que toque, ¿no? Pero yo creo que sí fue una transmisión muy digna. Y yo me estaba acordando de esas cositas. Estamos en la de ocho, y esta de ocho fue en su momento importante. Sí. ¿Te acuerdas que cuando a Peña Nieto se le escapa el Chapo, estaban viajando para Francia? Sí. Y entonces, pues de repente, se viene el avión de regreso a México y falta una pasajera. ¿Quién se queda en las Europas? Pues la señora Gaviota. Y entonces, ¿cómo es la que nos enteramos? Pues porque una turista la graba, ¿no? En una plaza ahí en las Italias, muy felizota ella. Muy feliz, con amigos brindis brindis. Exactamente. Bueno, pues ¿por qué traigo esto a colación? Porque la siguiente vez que volvemos a ver a la señora Gaviota en su papel de primera dama es justamente en un grito hace dos años. Y en esa transmisión se propié, lo que hizo fue una historia más de esa novela de amor. Y como entonces lo que nos querían decir era que el presidente y Gaviota se querían muchísimo, que no estaban separados y que no se odiaban. Entonces, en lugar de hacer una fiesta del pueblo y para el pueblo, que eso es lo que significa nuestro grito de independencia, ellos lo que hicieron fue, se propié una tomas de que se agarraban las manitas, se abrazaban, ¿no? Bueno, ahora yo que estuve ahí, te voy a contar que fue una fiesta para el pueblo. Sí. Como tiene que ser. Donde veías a la gente llegar, yo no vi en ningún momento camiones con acarreados, porque estuve ahí, además. Había música, baile, había representación de cada estado de la República. Es decir, la gente tuvo fiesta desde el principio, todo estuvo en paz. Por lo pronto, lo que yo vi, había obviamente seguridad, pero la gente como muy cívica, muy bien, en serio. A mí sí me gustó muchísimo, me gustaron los vivos. O sea, la verdad es que ya sabemos que esta, ya estamos casi en día de miércoles, ¿verdad? Pero sí valía la pena. Valía la pena decirlo. Pero yo traigo un cóctel de notas, cóctel de notas que puede ser la de ocho. A ver. Fíjate, la primera. Fíjate. Estamos muy mal en lo que a obesidad se refiere. Y voy a dar cifras del Inegi. Segunda nota que también es interesante, el simulacro, el macro simulacro, el próximo 19 de septiembre. Y la tercera, Claudia Sheinbaum, a favor de la diversidad. ¿Te acuerdas su informe como jefa de gobierno? Yo traigo también una de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque obviamente va a ser la de ocho en muchos de los principales periódicos del país. ¿Por qué? Pues porque obviamente es la jefa de gobierno de lo que viene siendo la Ciudad de México. De lo que viene siendo la Ciudad. Entonces, a ver, a mí la nota que más me gustó, más allá de lo que dijo, de que están haciendo ciertos ahorros en la ciudad en lo como se gastaba y ellos como tienen un presupuesto de la 4T austeridad republicana. Pero que no ahorren, porque sí hay muchas calles muy fregadas y muchas banquetas muy fregadas. Pero es que eso le toca a los alcaldes. Sí y no. Déjame contarte. Una vez yo intenté que se adecuara una especie de bahía para estacionar coches en el Teatro Xola y resulta que hay calles que pertenecen. Es que las principales calles de la Ciudad de México pertenecen obviamente al gobierno de la ciudad, como sería Reforma, como sería Insurgentes y demás, o Xola. Y todo lo demás le toca a los alcaldes. Pero bueno, el punto es que a mí la nota que me gustó muchísimo o la que yo, si tuviera un periódico, destacaría es en donde dice no estoy en contra de los feminicidios. Muchos se habían hablado de que estaban en contra de los feminicidios. Y de lo que ella nos explicó ahorita. Es decir, que estaban en contra de... Emitir la alerta. Emitir la alerta. Y entonces lo que en un momento dado es que en el informe lo que dijo es claramente no estoy en contra de lanzar la alerta. Ella lo que dice es que prefiero sentarme con la gente pertinente para ver qué vamos a poder hacer para verdaderamente, con alerta o sin alerta, poder atacar ese problema y no estar simulando tampoco cifras en ese delito. Bueno, es que además... Y creo que sí tiene un gran punto. Y además, siendo mujer, pues sí te da un sentimiento de que no le estamos valiendo, ¿no? Pero hay algo muy importante. Este asunto de los feminicidios es gravísimo, gravísimo, y tiene que ver con nuestro tejido social putrefacto. Y empieza desde cada casa donde se le tiene que respetar a la mujer. Y además, los delitos están tipificados desde hace mucho tiempo en el Código Penal. Lo que pasa es que la impartición de justicia en este país está del nabo. Entonces, si tan solo en verdad hubiera la cultura de la denuncia y las denuncias tuvieran un resultado, otro gallo nos cantaría. Otro gallo cantaría. Y bueno, hablando de Claudia Sheinbaum, hoy dijo en el informe de gobierno que ya se va a abrir una licitación para una clínica trans en México que urge, urge. Explícame. Para que la gente, pues, los que consideran que tienen una identidad de género distinta a la que realmente... A la que el cuerpo dice tener. A la que el cuerpo dice puedan tener las facilidades y el apoyo del gobierno para poder hacerse el cambio de identidad sexual. Pero de verdad eso urge. Identidad de género, perdón. Pero eso de verdad urge. O sea, yo no estoy en contra de esto. Yo creo que vivimos en una ciudad en donde hemos tenido unas garantías que no podemos dar ni medio paso para atrás. Sin embargo, ¿crees que eso urge? ¿No hay cosas más importantes? Como estamos viendo los temas del cáncer de niños. O sea, creo que hay otras causas más sensibles. Todo eso urge. Pero, mira, cada... Mira, el ser humano está hecho de esta manera. Es más importante para ti un dolor de muelas propio que una matanza en Zambia. Sí. Los grupos de gente trans, pues, sí les urge y tienen todo el derecho. Así como a la gente que es portada del VIH, pues, le urge que estén las medicinas adecuadas en la clínica condesa, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Así como a los padres de niños con cáncer, pues, también les urge. Entonces, yo cuando entrevisté a Miguel Ángel Mancera que ganó la jefatura de gobierno... Hace seis años, sí. Le dije, ¿te diste cuenta que te ganaste al tigre de la rifa? Y ganarse la Ciudad de México es ganarse al tigre de la rifa porque es muy compleja. Está llena de problemas. Entonces, pues, lo que nos prometen en las campañas es que van a solucionar las cosas. Y uno de esos temas primordiales, pues, también tiene que ver con la sexualidad, que también tiene que ver con la cultura y también tiene que ver con el asunto de que entendamos que todos somos diferentes y que todos tenemos derechos y obligaciones. No, me queda clarísimo. Y mira, la verdad es que nadie ha hecho tanto por esta ciudad en términos de esa izquierda, en este tipo de noticias, que Marcelo Ebrard. Sí, sí. Marcelo Ebrard es que hizo el punto y aparte. Nadie más de la izquierda ha hecho lo que Marcelo logró en su momento. Y luego, estamos terriblemente en el asunto de la obesidad. Ha aumentado y te voy a platicar una cosa. Según cifras del INEGI... ¿Pero no con el JEP se iba a desaparecer? No, pues, fíjate que... En 2017, o sea, hace dos años, éramos más gordos 1.8 veces más que el promedio registrado en la década anterior. Por lo cual, el promedio diario de defunciones es de cuatro personas por enfermedades relacionadas con la obesidad. Y ya por último, pues, el macro simulacro... No, pero a ver, o sea, lo que están diciendo es que seguimos siendo uno de los países más gordos. Sí, de gordos. Y que, evidentemente, tenemos nuevamente que pedirle a los legisladores que nos rindan, ¿no? Que nos rindan... ¿Cuentas por qué? Porque ellos nos hicieron un JEPs, ellos nos metieron un impuesto especial a todas las bebidas que tuvieran azúcar y no sé qué tantos, diciéndonos que ese dinero iba a ir directamente para bebederos, para la educación. ¿Dónde está ese dinero? Eso necesitamos saberlo. Pero también la caridad empieza por la casa de cada uno. Uno puede tragar de todo. Es más, yo como de todo, pero con medida. Y hago ejercicio y por eso cuerpazo. O sea, igual que tú, tú te matas en el ejercicio, en el urnes, en el gimnasio. Lo que nos decían es que nada más si dejas de tomar refrescos porque son como la muerte. No es cierto, tienes que hacer de todo. Y yo alguna vez, ¿te acuerdas al del poder del consumidor? Yo le di este reto, le dije, vamos a seguir comiendo tacos, tortas, tamales, vamos a enmarranarnos y no hago ejercicio y dejo de tomar refresco y ya debo de ser flaco como una selfie. Pues es lo que él dice. Es lo que él dice. uno debe de... No, bueno, uno debe de... Miquel Arriola lo dijo muy bien en su momento. Si usted quiere tener una mejor calidad de vida, ¿no?, y ahorrarle dinero al Estado, coma bien y haga ejercicio. Exacto. Puedes comer de todo, pero haciendo ejercicio. Y por último, preparados para el macro simulacro el próximo 19 de septiembre que se va a llevar en muchos estados, en las alcaldías, es a las 10 de la mañana y ya saben que no es que seamos supersticiosos, pero mejor hagámoslo. No, a ver, lo que decía la gente que se dedica a este tema de protección civil es que en este año llevamos 1,800 sismos registrados aquí en la Ciudad de México. Aquí tiembla. Entonces, mucha gente dice, ¿para qué hacer un simulacro a las 10 de la mañana o a las 8 de la mañana cuando te toca el temblor a las 3 de la mañana? Pues estás... Que no sabes... De algo sirve. Porque aprendes a saber si tienes ruta de salida, si no hay ruta de salida, ¿dónde te debes de poner para que tengas el triángulo de la vida? Sí. Todo eso te ayuda. Y si tienes ruta de salida, por dar un ejemplo, y ahí tienes un librero, ese librero debe de estar empotrado para que no se te caiga y te dificulte. Y no acabes empotrado porque se te cayó el librero en la cabeza. Exacto. Exacto. Oye, ya se nos acabó el tiempo. Pues no, Claudia se va a llevar la de 8, evidentemente. Claudia se lleva la de 8. Callis, callis, una cosa. Hoy no ganó nadie, pero perdió Ruiz Kili. Ah, sí, claro. Eso es un hecho. Perdió Ruiz Kili. O ganamos nosotros. No, ganamos nosotros. Bueno, ganamos tú y yo, pero primero perdió Ruiz Kili. Sí. Te quiero. Buenas. Adiós. Adiós.